Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Tras la aplicación de un plan candado por parte de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional y una persecución protagonizada en zona veredal del municipio de Cocorná, alias Pluma, expendedor de alucinógenos en esta localidad del Oriente, fue capturado en la mañana de este jueves 10 de enero. En la tarde del pasado miércoles 9 de enero fueron capturados tres hombres quienes habrían hurtado material de cable para telefonía e internet en el municipio de Guarne. El concesionario Airplane reinició los cierres programados y autorizados por la Aeronáutica Civil del Aeropuerto Internacional José María Córdoba para continuar las obras en la pista. Los cierres nocturnos irán hasta el 19 de febrero, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, excepto los días domingos. Las redes sociales fueron otra vez el medio utilizado por los rionegreros para denunciar el vertimiento de sustancias contaminantes a la quebrada La Pereira. Tras varias averiguaciones, la autoridad ambiental determinó que el químico habría sido vertido desde unas fincas aledañas a la petar de la ceja.